Instagram, arroba ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de hoy. Cuidemos a la familia. Nada mejor que, en estos momentos, este título de la Liga de Amas de Casa. Cuidemos a la familia, sí. Estemos muy atentos con nuestros hijos, nuestros nietos. Porque, siendo al colegio, los pobres han recibido una serie de arrebatos de los celulares y hasta de zapatillas, camperas. Uno lo escucha día a día. Así que tratemos, dentro de lo posible, acompañarlos, no importa la edad que tengan. Pero nos va a dar otra seguridad. Es una recomendación que damos desde acá, desde la Liga de Amas de Casa. Es uno de los temas importantes de estos momentos. El cuidado de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Bueno, pasamos al programa del día de hoy. Con este invierno que viene un día con mucho sol, otro día aumenta la temperatura baja, nos resfriamos, tenemos gripe, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, como digo yo, y unidos siempre. Y tirar para adelante. Bueno, quiero comenzar con las efemérides. Hoy es el día del amigo. Una cosa maravillosa es tener un amigo. La canción es muy linda. Quisiera tener un millón de amigos, pero eso es imposible. Para cantarlo, hermoso. Pero sabemos que amigos leales, verdaderos, podemos tener uno, dos, tres, y paro de contar. Y mañana es el día del perro. Otro gran amigo. Sobre todo para aquellas personas que están solas. No importa que seas joven, que seas adulto mayor. No importa. Pero el perro es un animal incondicional de uno. Uno le habla, nos mira, nos lambe la mano. Y es la forma de expresar el afecto de ellos y nosotros de cuidarlos. Así que son dos días que para mí, y en estos momentos, sobre todo cuando fue la pandemia, fue mi mejor amigo. En este caso no fue un perro, fue una gata, Milla. Pero una gran compañera. Las veces que me, si estaba acostada y me levantaba en la noche, se levantaba y me seguía a todos lados. Y así son los animalitos. Son incondicionales. Y así son los amigos también. Y uno también tiene que devolverlo de la misma forma. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Bueno, pasamos al programa del día de hoy. Que realmente me resulta muy emocionante. Y le quiero dar la bienvenida, nada menos ni nada más, que a Julio Cuadros. Ustedes dirán, ¿quién es Julio Cuadros? Bueno, si bien acá en Buenos Aires no está conocido, es una persona que se ocupa de lácteos. La empresa se llama La Nueva. Y se encuentra en la ciudad, en Córdoba, la provincia de Córdoba. En un lugar que se llama Pilar de Córdoba. Es un pueblito. Han avanzado mucho. Tiene muchos años. Y bueno, como todos los argentinos somos muy creativos. Y ellos pensaron en hacer la leche larga vida en Sallet. Sí, como me escuchan. Sallet. Porque esto va a abaratar el costo. Porque la que viene en cartón sale mucho más caro. Y sabemos que hoy día los insumos están faltando. No sé, en el caso del cartón, si necesitamos algo que venga del exterior, desconozco. Pero hay un montón de cosas que están faltando en este momento del país. Yo creo que no tenemos que protestar, sino tenemos que luchar. Y ver qué podemos hacer para salir adelante. Y este señor está ahora en contacto con los grandes supermercados. A ver si puede ingresar con su leche. La nueva. Les digo que la he probado. Extraordinaria. Y Julio, andanos un paquete más grande. Así reparto con alguna de las señoras de la liga. Es exquisita la leche. Así que adelante. Yo te deseo todo el éxito. Y acá todas, desde la Liga de Amas de Casa. Esta institución que lleva 66 años. Y manejada absolutamente por mujeres. Las laboriosas que en cada lugar del país están y ven la necesidad de ese lugar. Y hacen lo que está a su alcance. Sin recibir dinero del Estado. Esto es lo que me enorgullece. Así que adelante, Julio. Te paso acá con Facundo, que te va a hacer la entrevista. Y te escuchamos. Bueno, estamos entonces acá en este espacio de entrevista con empresarios argentinos. Que todos los días invierten en el país. Estamos con gente de la Industria Láctea, la nueva Sociedad Anónima. Estamos con Julio Cuadros. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, gracias por la oportunidad de poder contar quiénes somos, ¿no? Sí, es un poco la idea de la Liga de dar este espacio también para que empresas que por ahí no son tan conocidas o que por ahí se están desarrollando, se den a conocer. Así que bueno, aprovechando, contanos un poco qué es la nueva, dónde están. Bueno, la nueva es una empresa cordobesa que está sobre la vieja Ruta 9, a la altura del kilómetro 657, a 40 kilómetros de la capital de Córdoba. Y en realidad tiene una trayectoria larga. A fines del año pasado la planta como tal cumplió 50 años y la empresa cumplió 30. Sí. Nosotros somos una pequeña parte de la historia de la nueva porque recién entramos en la empresa en el año 2019, o sea, en los últimos prácticamente tres años. La empresa arrancó como una cooperativa de tambero hace 50 años, que fueron los que hicieron la planta, después se transformó en una sociedad anónima, que tenía múltiples dueños, hasta que en el 2019 la administración actual compra la sociedad anónima y se hace cargo. Poniéndome a mí al frente de la empresa y sobre todo de la cuestión productiva. Yo tengo ya prácticamente 30 años en el ámbito de la lechería y hubo una relación de varios años con quienes son los propietarios de la empresa. Así que bueno, eso fue lo que terminó decantando y que me ofrezcan hacerme cargo de la planta de Córdoba. En los últimos tres años nosotros tomamos una empresa que se dedicaba solamente a abastecer la zona de la ciudad de Córdoba y la zona de influencia, muy ligada a una cadena de supermercados y decidimos transformarla en una empresa de alcance nacional. Para eso se hizo una inversión muy grande en tecnología, en la inauguración de quesos, estamos a la altura tecnológica, no productiva, de las 10 plantas más modernas de la Argentina, en lo que es elaboración de quesos blandos, que es el cremoso, el cuartirol, el cosalú. Y hemos hecho una inversión muy fuerte en lo que es la producción de leche en Sashen, que en este caso estamos como único referente en la Argentina de un producto que es la leche larga vida, pero que en nuestro caso nosotros la estamos entregando en Sashen, cosa que no tiene otra referencia en el mercado local. Lo cual nos permite algunas ventajas comparativas con respecto a lo que es la larga vida tradicional en caja, porque en principio tenemos todos proveedores nacionales de lo que es el material de envase, no tenemos que depender de una sola empresa, y además porque la maquinaria, la línea que se montó para este fin, es de nuestra propiedad, cuando muchas, sobre todo las pymes, no tienen la propiedad de la línea y están en cierta forma atados a lo que el proveedor disponga con respecto a esa maquinaria. Nos da ciertas libertades y un costo más bajo. Hoy por hoy yo te puedo decir que en lo que es larga vida a producto equivalente, en donde yo no voy a desmerecer otros productos, sino que a producto equivalente, la leche que nosotros metemos ahí adentro, si la comparamos con productos equivalentes en el mercado, tiene un precio ultra competitivo. ultra competitivo, te puedo hablar de 10 pesos o 12 pesos de diferencia en un producto que vale 90, 100, es mucha plata. Así que bueno, es una gran expectativa para la empresa, para el desarrollo a nivel nacional, y con lo que esperamos hacer conocidos en la mayoría de los hogares como marca. Sí, está bueno esto que vos decís de tener opciones, me parece que por ahí un poco la crisis de los últimos años en Argentina, lo que empezó a hacer es que en Góndola empezaron a aparecer marcas que uno no identificaba, ¿no? Generalmente los grandes supermercados son dos o tres marcas que están muy bien posicionadas, y de a golpe no sé si es por una cuestión de cambios políticos o por ahí las grandes empresas redujeron la producción y entonces se van haciendo como huecos y aparecen algunas marcas. Sí, en algunos casos, por ejemplo, hubo en algún momento una expresión media desafortunada haciendo referencia a estas marcas como la nuestra, cuando nos tildaron de ping-dong y cuchuflitos, la verdad que hay mucho esfuerzo por parte del empresario Pime y del personal, de la gente que hace todos los días esto, para poner en la calle un producto de una calidad que es equivalente a lo que ofrecen las primeras marcas. Sí, sí, sí. Yo creo que más allá de las cuestiones políticas y todo, se trata de una estrategia de supervivencia. Sí. No queda más remedio que apuntar al crecimiento y a la adecuación de la empresa a los parámetros de consumo. Es decir, nosotros tomamos una empresa con un portafolio de productos enorme y con una idea original de hacernos fuertes en productos de valor agregado, o sea, hacemos flanes, yogur de vaso, postres. Sí, sí, muy diversificado. Que hoy el mercado no está demandando con el volumen que sería importante para hacer este negocio. Lo que sí se dio ahora por efecto de la crisis, la pandemia y un montón de cosas que generaron una caída del poder adquisitivo medio del salario, un giro, un viraje de consumo hacia lo básico. Ok. Y nosotros nos encontramos ahí en medio del proceso de inversión y decidimos apuntar todos los cañones a lo básico, dejando de lado los valores agregados. Entonces hoy tenemos una planta que iba a hacer 17, entre 17 y 20 productos que se está especializando en tres. Claro. Queso blando, yogur de sachet y leche en sachet. Está bien. Lo que dijiste vos también es una estrategia de supervivencia en un contexto donde vos tenés que pensar el largo plazo con la inversión y el corto plazo de sostenerla. Exactamente. Y lo que te decía por ahí conectándolo con este tema de las góndolas, digo yo como consumidor, empiezan a aparecer unas marcas o otras marcas que vos decís, bueno, vos probás y pasa un poco, luego decís, mirá, che, a precio más conveniente para mí, tengo la misma calidad. Entonces esa cuestión que vos decías de desvalorización de las segundas marcas, también uno por ahí como consumidor un poco urgido por la situación de ir hacia un producto más barato, se encuentra con que, bueno, tiene opciones y tiene opciones de calidad, que está buenísimo. Mirá, el tema de las marcas, es relativo en función de lo que impone la publicidad o la penetración de las empresas a través de los medios que obviamente valen y está perfecto, digamos, tienen una potencia. Además, por ejemplo, este tema de la leche de larga vida para nosotros es crucial a la hora de llegar a más hogares en el país porque también nos independiza de lo que es el flete refrigerado. ¿Me entendés? Entonces te permite tener una penetración mayor que hoy las empresas más grandes la tienen con su flete refrigerado y se hacen fuertes con eso y aprovechan su posición dominante, lo cual es lógico, porque tienen llegada completa refrigerada hasta el último kiosco de la Argentina y lo aprovechan. Digo, no es que nosotros descubrimos la pólvora, las empresas grandes podrían haber hecho esto y nos consta mucho antes, pero también es cierto que aprovechan una posición dominante con la logística que a nosotros nos libera. Entonces, eso también nos permite tener más llegada al resto del país y para no sacar, no esquivar el bulto con el tema de la calidad. Hoy el consumidor se está encontrando con marcas que sorprenden desde el punto de vista de calidad y te digo, durante mucho tiempo a mí me tocó estar como responsable de una planta que le hacía los productos con marca blanca a una cadena importantísima de la Argentina. Y yo te puedo asegurar que lo que producíamos para la marca blanca era de una calidad excepcional, incluso superior a la de muchas marcas nacionales. Para nosotros fue un aprendizaje enorme porque las exigencias que tenía la cadena de origen internacional eran quizás mayores, sí, sin duda mayores que las exigencias que tenía o que tiene la autoridad competente. Y de hecho los controles eran mucho más exhaustivos y mucho más continuos que lo que nos hacía la autoridad competente. Por lo tanto, estábamos bien encasillados en producir con calidad. Y con esto pasa lo mismo. Es decir, yo no veo otra forma de producir más que esta que es con la mejor calidad posible. Pero no somos héroes por hacer esto, sino que entendemos el negocio de una manera, por eso te digo, con calidad equivalente. Sí, sí. Yo toda la mercadería que hacemos me la llevo a casa y la consumen mis hijos. Tengo hijos de 5, 3 y 2 años. Que toma leche como ternero. Y yo lo llevo con total tranquilidad porque no estamos haciendo absolutamente nada que pueda llegar a interferir con la salud del consumidor. Y además estamos brindando lo que realmente decimos que brindamos. Por ahí podríamos hacer algunas otras cosas que suelen suceder en el mercado y tener un precio más bajo, pero no es nuestra expectativa. Bueno, tiene que ver un poco con la filosofía de la empresa que contaste al principio de la entrevista. Sí, sí, desde el principio. Es decir, más allá de la cuestión de la economía de precios, también es la seguridad de lo que nosotros estamos vendiendo. Desde el punto de vista sanitario, higiénico-sanitario, pero además desde el punto de vista nutricional. El que se lleva a un producto no sabe que lo que declaramos en la cuestión nutricional es exactamente lo que se lleva. Ni más ni menos. Está buenísimo. Y para el consumidor eso es una ganancia en dos puntos. Por ahí para el bolsillo y esta cosa de tener opciones a productos equivalentes en calidad, como dijiste. Así que bueno, Julio, buenísima la entrevista. Conocerlo. Nosotros somos de Buenos Aires. Vos sabés que este país, que es federal desde lo discursivo, a veces es bastante unitario. Y bueno, por eso para nosotros una marca como la tuya, que tiene 50 años, nos parece una marca nueva. Entonces digo, bueno, esperamos encontrarla pronto en Góndola, en Ciudad de Buenos Aires, para poder probar los productos. Calculo que sí, porque nos ha generado un envión importante el hecho de poder. De nuevo tenía una leche sachet, pero con un método de producción anticuado, que no nos permitía llevarla más allá de la frontera cercana. Porque una leche con 15 días de vida útil no le sirve comercialmente a nadie, porque desde que yo la produzco hasta que se la entrega o pasan tres días, en Buenos Aires le quedan diez días para verla y no tenía sentido. Esto sí nos permite. Tenemos un producto sin reminieración, con 180 días de vida útil, que ha despertado el interés de, bueno, no puedo decir el nombre, pero sí de un par de cadenas importantes y con seguridad lo van a ver en las góndolas de Buenos Aires. Bueno, fantástico, Julio. Nuevamente agradecerte y, bueno, desearte que tengas un muy buen día. Dale. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Saludos a Irma, que nos hemos comunicado y hemos tenido una hermosa charla. Y, bueno, nuestro respeto y admiración por la tarea que hacen para los consumidores. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, Julio, todo lo que nos has explicado es extraordinario. Para nosotros, para algunas, es nuevo, no lo conocían. Y en muchos lugares no se conocía. Y, bueno, lo subiremos a las redes y te vamos a ayudar dentro de nuestras posibilidades a que se conozca este producto, porque es muy bueno, te lo merecés. Sos un gran, un gran laburante. Sí. No digo trabajador, sos laburante. Así pones el hombro y sos el típico argentino, que siempre es creativo y sale de los momentos más difíciles. Hemos salido siempre todos. No sé, tenemos esa condición. Y yo a veces pienso, ¿por qué no tengo esa condición para estar más unidos y dejarnos de protestar y ver todo lo malo? Veamos el lado bueno de la vida y cómo poder salir adelante de este país que lo amo. Bueno, esta patria que tiene que estar unida. Así que argentinos a la lucha, pero trabajando, trayendo proyectos nuevos, inventando y, bueno, siguiendo adelante. Hasta la próxima semana y viva la República Argentina unida.